Déjalo ahí Dale un par de consejos Yo ya me voy Me esperan en congreso Tranquilízalo Está muy preocupado Ya habla con su sombra Vive un poco mareado Déjalo ahí No ves que está nervioso No lo mires Se siente un poco loco Tranquilízalo Está muy preocupado Ya habla con su sombra Vive un poco mareado No ves que está nerviosa No ves que está nerviosa Gracias.